Hoy en la mañana por allá por la bocana me encontré una morenaza que estaba partiendo plaza con su manera de andar Cerca de la playa yo le dije no se vaya, este negro cariñoso va a sentirse muy dichoso si lo invita a remar Hoy en la mañana por allá por la bocana me encontré una morenaza que estaba partiendo plaza con su manera de andar Cerca de la playa yo le dije no se vaya, este negro cariñoso va a sentirse muy dichoso si lo invita a remar Remaremos juntos los dos, alba y venda el ritmo del mar Y en sus aguas dulces rumores guardaré el secreto de su amor Remaremos juntos los dos, alba y venda el ritmo del mar Y en sus aguas dulces rumores guardaré el secreto de su amor Tengo mi piragua amarradita con majagua, también tengo una atarraya Solo falta que usted vaya para podernos amar Ahí en la barcaza yo la beso, usted me abraza Y si vamos a mi casa lo que comen son la playa, juntos vamos a gozar Tengo mi piragua amarradita con majagua, también tengo una atarraya Solo falta que usted vaya para podernos amar Ahí en la barcaza yo la beso, usted me abraza Y si vamos a mi casa lo que comen son la playa, juntos vamos a gozar Remaremos juntos los dos, alba y venda el ritmo del mar Y en sus aguas dulces rumores guardaré el secreto de su amor Remaremos juntos los dos, alba y venda el ritmo del mar Y en sus aguas dulces rumores guardaré el secreto de su amor Remaremos juntos los dos, alba y venda el ritmo del mar Y en sus aguas dulces rumores guardaré el secreto de su amor Remaremos juntos los dos, alba y venda el ritmo del mar